Hola morrecita, este próximo video Por aquí hay un tema de éxito de los cadetes linares Que se llama Polo maldito, originalmente está en el tono de sol mayor En un acordeón de fa Así lo vamos a sacar aquí Si no te sabes la escala de sol Pues en un acordeón de fa Deja un comentario de ahí En un comentario, en una respuesta A tu comentario Te mando un enlace para que te prende la escala de sol Ya que los cadetes linares Como otras ocupaciones Si sacaron canciones en estas posiciones La mona ya las sacó unas Así que Vamos a tratar de sacarla Polo maldito Esta posición en acordeón de mi Viene siendo fa sostenido En acordeón de sol es la mayor Así que vamos a sacar Polo maldito de sol mayor en acordeón de fa Como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio Dice más o menos así Vamos a hacerlo ahora en segmentos Primero segmento que vamos a trabajar Es este Es Ese Ok Luego luego de empezar es un trineo Esta posición Que viene siendo el grado Grado número 6 En sextas Va a ser así Van a trinear con esta nota Que es la nota de La nota de La Una vez más Una vez más Tres veces Dos veces Dos veces Luego Una Dos veces Luego le hacen Trabaja esta nota Esta pizarra que es en sextas Alterada con esta nota Que viene siendo la nota de La nota de sol Trabaja esta nota Cinco volpes Dos veces Y luego va el adorno Y el adorno vamos a hacerlo en segmentos En primer segmento vamos a hacer Crescente 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 naturalmente aquí se queda en esta posición porque en una acordeón de fa así como la sacó este tupe tejerina en esta posición esta nota la tiene volteada pero si quieres caer adentro y 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 la música en medio que la misma y los adornos de la segunda parte son los mismos que son tres adornos de primera y con excepción del último que hace que es en trasera en preparación a tercera ya no más sería hacer la terminación deje de escuchar la terminación de volar y 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